hola bienvenidos a esta cuarta entrega de finales de torres con ale en esta ocasión vamos a iniciar con el tema de las piezas pasivas del adversario en muchas ocasiones bueno pues las piezas de nuestro rival se van a encontrar un poco limitadas en cuanto a su actividad esto debemos aprovecharlo ya que para este bando es difícil reorganizarse y realizar un contraataque así que iniciemos vamos a ver este ejemplo en el cual las blancas aprovechan esto y lo primero que van a tratar de hacer es de crear un poco de debilidades para así poder atacarlas más fácil y hacer que nuestro rival se rinda lo primero que realizaron fue llevar al rey a la casilla g3 con idea bueno pues de llevarlo a f4 las negras continuaron con rey f8 y ahora f5 con ello bueno pues ya vamos a disponer de la casilla f4 para nuestro rey y a la vez también amenazamos capturar al peón ubicado en g6 por tanto debe capturar o nosotros capturamos a la torre una vez que captura ya ubicamos a nuestro rey y aunque las negras tratan de cambiar a la torre bueno pues se ha quedado débil el peón ubicado en la casilla c6 por lo tanto es el primero en caer con el avance del peón h4 nosotros debemos detener su avance y controlarlo con torre h6 torre g7 con idea de evitar el avance de nuestro peón pero con la jugada torre por h4 bueno pues han quedado dos nuevas debilidades que no van a ser posibles defender para las negras por tanto en esta posición tuvieron que abandonar vamos a ver este ejemplo en el cual juegan blancas y también se van a aprovechar de la coordinación que tienen las piezas de las negras y bueno sobre todo a que se encuentran un poco más pasivas entonces la primera jugada que realizan es torre b5 para atar al rey a la defensa del peón de a5 bueno una vez que mueve pues nosotros llevamos a nuestro rey a5 y aquí tienen dos opciones las negras una de ellas es mover a f8 con lo cual podemos continuar con torre c5 y bueno pues aquí vamos a molestar a la torre y vamos a tratar de capturar a uno de los peones con esta última jugada bueno pues ya sea que caiga el peón de a5 o el de f5 bueno pues las blancas van a quedar en mejor posición y no es tan conveniente para las negras una jugada que les deja un tanto mejor es la jugada torre c6 y aquí bueno vamos a continuar con torre d5 con esta última jugada antes vamos a dar una jugada previa que es torre d6 con jaque una vez que obligamos al rey a retirarse de la sexta nosotros vamos con torre d4 aquí la idea prácticamente es proteger ambos peones y bueno pues las blancas quedarían un tanto mejor lo que realizan aquí es mover a c1 y evitar todo tipo de cambios entonces bueno pues ya ha caído el peón de f5 con lo cual aunque se acerquen las negras bueno pues nosotros con esta última jugada hemos logrado ya un avance real para convertir nuestra ventaja en algo más fuerte que puede ser la promoción del peón aquí las negras tuvieron que abandonar no llegan a tiempo a detener el avance y sobre todo pues no hay jaques en este momento a los que puedan recurrir para salvar la partida en algunas posiciones existen peones débiles que son fácilmente aprovechados por el bando que no cuenta con estos vamos a ver este ejemplo en el cual bueno pues las blancas encontraron dos puntos débiles que son los peones a 6 y c6 por lo tanto van a aprovechar esto para lograr su ventaja e inician con la jugada rey e2 una vez que se han cambiado muchas piezas bueno pues el rey no sufre tantos riesgos de recibir mate en el centro es por ello que si es posible ahora centralizar al rey como en todo tipo de final y vamos poco a poco ganando un poco más de espacio y a la vez bueno pues también tratando de presionar las debilidades de nuestro rival ahora ya hemos llegado a la casilla de 4 con lo cual bueno pues también ya tenemos idea de mejorar también nuestra estructura de peones hay que avanzar los también y también ir controlando casillas con esta última jugada nosotros ya disponemos de la casilla c5 y hay que defenderla luego ya nos disponemos a entregar algunos peones con la finalidad de llevar a nuestro rey hacia el blanco de rey y poder atacar a los peones de las negras fue por eso que entregamos algunos peones y ahora vamos a avanzar a los nuestros para nuevamente crear un poco de debilidades sobre la posición y ahora vamos a llevar a nuestra torre ya por la quinta línea y vamos a ubicarla antes que nada en el 5 con idea bueno pues ya también de molestar al rey de las negras y también de ir por las debilidades aquí existen dos jugadas posibles la primera de ellas es rey f6 con lo cual bueno pues nosotros podemos volver a atacar las debilidades y ahora podemos ir con nuestro rey también ayudar a presionar a las mismas por lo cual no les conviene y con la jugada rey de 6 continuamos de la siguiente manera torre e8 y bueno aquí también tienen dos posibilidades si juegan rey c7 entonces continuamos con torre h8 peón por b4 vamos a dar un jaque y aunque se cambien torres bueno pues nosotros nos encontramos mucho mejor y ya en este momento pues si llegamos mucho más rápido a capturar al peón de h6 y esto da posibilidad a que nuestro peón pueda promocionarse más rápido que el peón ubicado en a6 y la otra jugada que es rey c6 continuamos con torre c8 y ahora cae el primer peón entonces bueno pues a pesar de un par de jugadas nosotros vamos a intentar presionar y en este momento bueno pues las negras tuvieron que abandonar ya que es inevitable que el rey de las blancas llegue a la casilla g6 y desde ahí presione al peón para capturarlo y ya para finalizar con esta entrega vamos a ver el tema de el rey cortado vamos a ver este pequeño ejemplo en el cual bueno pues son las negras quienes aprovechan esta oportunidad de que el rey de las blancas se encuentra muy alejado y bueno pues vamos a continuar con la jugada torre de 2 vamos a presionar a los peones y en el mejor de los casos vamos a capturarlos para nosotros poder llevar también a cabo nuestros planes de avanzar a nuestros peones hasta la octava aquí continuaron con el avance a b4 y torre b2 tratan de proteger a sus peones pero en cualquier momento las blancas tienen que abandonar estos por ejemplo ya con esta jugada rey a4 sí que vamos por el primer peón y aquí es muy importante esto la torre de las blancas tiene que tomar una decisión por ejemplo en este caso va un poco más por la actividad pero pues no importa porque nosotros ya podemos capturar a los peones y bueno en este momento pues tampoco les conviene el cambio de torres porque nosotros ya nos quedamos en ventaja decisiva y vamos aquí poco a poco progresando nuevamente vamos a cortar al rey para evitar que se acerque bastante al peón entonces es muy importante nosotros vamos avanzando y cuando la torre nos da jaque en c1 pues nosotros con rey b2 es muy importante esta jugada se acaban los jaques para las blancas tuvieron que abandonar en este momento porque bueno pues el rey no puede participar en la defensa entonces es mucho más difícil que puedan obtener el empate y bueno así finalizamos con esta entrega de finales de torres nos vemos en un siguiente vídeo con más ideas sobre los finales por cierto no olvides suscribirte si es que no lo has hecho y de activar las notificaciones para continuar recibiendo más contenido ajedrecístico y nos vemos en un siguiente vídeo bye no